La trámica generada por Donald Trump al sugerir prohibir la entrada de todos los musulmanes a Estados Unidos, lejos de afectarlo, parece favorecerlo en las encuestas, aunque muchos, muchos rechazan su propuesta. Hay quienes piensan que el precandidato se atreva a decir lo que otros callan. Cristina Londoño está en San Francisco con los detalles. Cristina. Gracias, Mari. Aquí en esta mezquita se negaron a hablarme mal de Donald Trump. Dicen que ellos están concentrados en rezar por las víctimas del terrorismo. Pero mientras el magnate sigue cosechando amores y desamores, fue uno de sus más cercanos allegados el que revivió hoy la furia de votantes hispanos. En el más reciente capítulo de controversia en la campaña de Trump, esta vez fueron declaraciones de uno de sus ejecutivos las que desataron nueva indignación. A los que no les gusta Trump ni siquiera están aquí legalmente y no pueden votar, así que en realidad no importa, ¿cierto? Dijo Michael Cohen en una entrevista con Yahoo News, desestimando a coaliciones de votantes latinos como Carlos Solórzano, que dice que por primera vez está dispuesto a votar demócrata. No sorprende porque la campaña ha sido racista desde el principio. Se refiere también a la propuesta de Trump de prohibir la entrada de musulmanes al país tras los ataques terroristas, iniciativa a la que se oponen casi seis de cada diez estadounidenses según esta nueva encuesta. Entre republicanos, el sondeo muestra una realidad distinta. Por una diferencia de seis puntos, fueron más los que dijeron estar a favor de la medida contra los musulmanes. Uno de ellos es Leo Lacayo, que dice que votará por Trump si él se lleva la nominación republicana. Cuando usted tiene un recipiente con tres caramelos envenenados entre cien, usted no sabe cuáles son los tres, ¿se va a comer el pote o lo va a dejar aparte? Sin embargo, el rechazo también fue reflejado por la mayoría de los miembros del Comité Judicial del Senado, que aprobó hoy una enmienda que evitaría que Estados Unidos le cierre las puertas del país a una persona por motivos religiosos. Ted Cruz, también candidato a la nominación republicana, votó en contra de la medida. Pedimos un comentario de la gente de Trump a lo que dijo su asesor, pero no nos respondieron. Por otra parte, la cadena NBC pudo confirmar que hoy hubo una reunión de altos dirigentes republicanos para hablar por primera vez de la posibilidad de que el partido llegue a la convención estando dividido. ¿Realmente, Mari, hay preocupación sobre este llamado fenómeno Trump? Gracias. 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 Gracias.